Son los mejores en su rubro. Algunos nacieron para componer música. O descubrir el átomo. Pero yo nací para robar. Cuidaron todos los detalles. No importa cuánto hayas planeado, siempre hay que improvisar. Que empiece el robo. Ahora solo hay que hacerlo. Disfruten la fiesta, caballeros, mientras duelen. Morgan Freeman en Juego de Ladrones. Sábado 6, Golden HD. ¿Acaso dije que sería fácil? ¿Acaso dije que sería fácil?